Nos encontramos con un equipo de la marca AON, tipo 100% aire exterior. Es 100% aire exterior porque toma todo el aire del ambiente, por esta parte. Lo baja a una temperatura adecuada para una sala, puede ser una sala médica. Y lo lleva a un cierto grado de temperatura durante todo el año. Esta es la unidad condensadora. Y el equipo está modulando actualmente. Estas son las tarjetas de los equipos. Esta tarjeta gobierna el compresor. En el compresor tenemos un solenoide, el cual hace que el refrigerante recircule en vez de ir al compresor. Para que este compresor pueda comprimir menos y trabajar a menor capacidad. Y enfriar menos también. Este es el variador de velocidad, que está a 51 Hz. Se puede reducir o aumentar la velocidad de acuerdo a la presión de la sala. Y acá tenemos la corriente que consume el compresor. Como vemos es 8 amperios. Y cuando aumenta la capacidad, también el consumo es mayor. Como ven, llega a 10, 12 amperios. Y va bajando porque no requiere capacidad, por lo tanto es un ahorro de energía. Este es el diagrama eléctrico. Y para la comunicación y configuración, que se hace la primera vez de arranque eléctrico. Aquí tenemos un acceso de comunicación, que es el USB Link 2. Es una interfase, la cual mediante software. Y en la computadora realizamos la configuración. Acá se puede ver el estado de ocupado del equipo. Por acá podemos ver la temperatura que tiene el ducto, la salida del equipo. Y esta es la temperatura que se le ha seteado, que es 55. Por abajo vemos que tiene un compresor de una etapa. Y tenemos la capacidad a la que está trabajando el compresor, que es a su 18%. Actualmente estamos en invierno por acá, pues es por eso que el equipo está trabajando a baja capacidad. O sea, lo cual es un ahorro en consumo energético para el cliente. Por acá vemos que el equipo está mandando activar el ventilador y el compresor. Y para hacer las configuraciones también lo podemos hacer por el mismo software. Si vemos el setpoint, por acá uno puede cambiar las configuraciones de los equipos. Ya sea la temperatura seteada, los setpoints, las etapas, las tarjetas que están comunicadas, las salidas, como ven por acá. Se puede confirmar que salidas están conectadas en el equipo. Y otros sensores que pueden tener, como el sensor de filtro sucio. Esta configuración se hace la primera vez que uno realiza el arranque del equipo. Y ya se queja operando para más adelante. A menos de que el cliente quiera un seteo adicional posteriormente. Como vemos, de Asus y Perú. Esta es la salida del equipo. Por acá sale el aire frío. Y acá en la salida del ducto tenemos un sensor de temperatura. Mediante este, el equipo va a enfriar este punto del ducto a una misma temperatura durante todo el año. Y esto va a salir, tiene dos salidas que van a salas de operaciones. ¡Acomo! Gracias.